Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, gracias por esperar. Realmente estoy con mucho, mucho, mucho trabajo. Así que bueno, yo les, de todas formas, les advertí que iba a tardar un poquito en sacar el próximo podcast. Que bueno, realmente estoy lanzando formaciones. Lancé la formación de astrología psicológica. Y bueno, estoy trabajando mucho con eso y con mis pacientes y demás. Pero bueno, aquí estoy para este podcast con un poquito de música de fondo. Primero, porque hay una tormenta tremenda. Y segundo, porque vamos a hablar de Venus y me pareció que era lindo tener un poquito de música para hablar del planeta del amor. Les recuerdo para los que me están escuchando por primera vez. Mi nombre es Cecilia García Robles. Yo soy licenciada en psicología. Soy psicóloga de orientación junguiana. Soy astróloga. Y estoy haciendo esta serie de podcast para transmitir un poco el saber astrológico. Para acercarles un poco esta base de conocimientos en un lenguaje claro. Sin mucha vuelta, sin mucha complicación. Más en un nivel inicial, por supuesto. Esto no es una formación, es un simple acercamiento a un poco de información astrológica. Y bueno, hasta ahora estuve trabajando con ascendentes. Si es la primera vez que escuchás estos podcasts y querés escuchar los podcasts de ascendentes, te invito a que vayas a mi página astropsicologica.com y hay una sección que es material gratuito. Y ahí te vas a encontrar audios y videos de astrología. Los audios de astrología son todos los podcasts que estuve grabando, hablando del ascendente desde la astrología psicológica y ascendente por signo. Y en la sección de videos te vas a encontrar videos de mi canal de YouTube en la que hablo de cada uno de los signos. Y también tengo una serie de mitos y verdades de la astrología en la que voy desmistificando algunas cosas o corroborando algunas cosas que se creen y se dicen de la astrología. Así que bueno, te invito a mi sitio web y también te recuerdo que me puedes seguir en Instagram. Tengo dos cuentas de Instagram, una es Astro Constelaciones, donde trabajo más todo lo que tiene que ver con la astrología ancestral, la astrología vinculada a lo heredado a través de nuestro árbol genealógico. Y mi otra cuenta de Instagram, que hasta ahora se llamaba Astroanálisis y finalmente le cambié el nombre a Astropsicológica, al igual que mi escuela de astrología. Empecemos con Venus. Ustedes votaron Venus, yo les había dicho, bueno, ¿con qué tema quieren seguir? Me dijeron sigamos con Venus, estuve haciendo una votación en Instagram. Y después de Venus voy a seguir hablando de Luna. Así que en este podcast de hoy voy a hablarles en términos generales, en términos astronómicos, en términos mitológicos y psicológicos, qué entendemos por el planeta Venus. Y después en los próximos podcasts voy a ir signo por signo dándoles un poco más de información, algunos consejos para cómo sacar el mayor provecho de sus Venus, tanto sean hombres como mujeres. Y acá yo quiero dejar algo en claro. Venus se lo asocia a lo femenino. Cuando yo estudiaba Astrología Clásica en el Centro Astrológico de Buenos Aires se decía, bueno, las mujeres se identifican con su Venus y los hombres se identifican con Marte. Lo cual está perfecto, está muy bien. Es lo que se sostuvo y se mantuvo siempre. Y que las mujeres heterosexuales proyectábamos Marte en los hombres y que los hombres heterosexuales proyectaban Venus en las mujeres. Y dirían, ¿y qué pasa en el caso de los homosexuales? Bueno, proyectan indistintamente Venus o Marte y se identifican indistintamente con Venus o Marte. Yo les cuento lo que yo pienso y lo que yo creo al respecto y lo que yo vengo viendo también en mi consultorio, en mi trabajo con cartas, con pacientes y con consultantes de Astrología. Todos tenemos los planetas, todos los planetas y tanto las mujeres como los hombres tenemos a Venus y a Marte. Es verdad que Venus es más femenino y que Marte es más masculino. Pero esto no significa que solamente las mujeres tengamos que identificarnos con Venus. Es más, muchas mujeres no nos identificamos mucho con nuestra Venus. Y puede ser que tengamos un Marte más fuerte y que nos identifiquemos más con nuestro Marte. Y puede pasar al revés, que haya hombres que tengan una Venus muy fuerte en su carta natal o que ahora les voy a explicar que sería tener una Venus muy fuerte en su carta natal y que se identifiquen más con su Venus que con su Marte. ¿Esto es malo? Para nada, no es para nada ni malo ni bueno, es como es. Y nosotros podemos proyectar en nuestra pareja tanto Venus como Marte. Y ahora se las voy a explicar un poquito más. Pero primero empecemos a hablar un poco de qué es Venus en la carta de la persona. Lo que pasa es que fíjense que cuando hablamos de Venus no podemos dejar afuera Marte porque son los dos opuestos complementarios. Femenino y masculino. Entendamos femenino y masculino como energías, no como mujer y varón. Pasivo y activo. Sensual y sexual. Venus y Marte. Entonces Venus tiene que ver con todo lo que asociamos a lo femenino. Como les dije recién, no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también tienen Venus y también tienen derecho de disfrutar de su Venus y de gozar de sus capacidades artísticas, de la belleza y de los buenos tratos y demás. Vamos a empezar más virginianamente. Vamos a empezar desde el principio, desde lo astronómico de Venus. Empezamos más desde el plano material y de a poco vamos subiendo al plano más psicológico. Venus es un planeta interior. Los planetas interiores son los que se encuentran entre la Tierra y el Sol. Son solamente dos, Venus y Mercurio. Venus es el que está más cerca de la Tierra. Después viene Mercurio. Venus está siempre a una distancia de 48 grados del Sol. O sea, si ustedes levantan sus cartas natales, si no saben cómo levantar su carta natal, yo armé un video en mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar, como les dije, desde mi canal de YouTube, que es Astro Constelaciones. O entrando a mi página astropsicologica.com, material adicional. Y ahí se van a la parte de videos gratuitos y ahí lo van a encontrar. Levantan su carta en astro.com y ustedes se fijan en qué signo está el Sol. Si ustedes son, por ejemplo, de Cáncer, van a notar una cosa. Lo más probable es que Venus esté o en Cáncer o en el signo anterior o posterior a Cáncer. Puede alejarse hasta dos signos de su Sol. Pero nunca más que esto. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con los movimientos planetarios y con que tanto Mercurio como Venus se encuentran entre la Tierra y el Sol. Entonces esto hace que visto desde la Tierra siempre lo vamos a ver muy cerquita del Sol. Entonces si ustedes son de Cáncer, van a tener a Venus en Cáncer. Van a tener a Venus en Géminis, que es el signo anterior a Cáncer. O van a tener a Venus en Leo, que es el signo posterior a Cáncer. O podría llegar a darse, que es menos frecuente, pero puede ocurrir que esté dos signos antes, o sea en Tauro, o dos signos después, o sea en Virgo. Pero nunca ustedes podrían, si son de Cáncer, tener a Venus en Capricornio, o en Acuario, o en Sagitario, o en Escorpio. Porque nunca se aleja más de 48 grados. Cuando se encuentra a la máxima distancia del Sol, llegando a los 48 grados del Sol, ahí se detiene, que es lo que en astrología llamamos estacionario, y empieza a retrogradar. O sea, visto desde la Tierra vemos como si fuera dando pasitos hacia atrás. En realidad nunca retrogradan en el cielo, pero desde la Tierra pareciera como que vuelven hacia atrás. Y cuando están muy cerquita del Sol es donde alcanzan la mayor velocidad y se ponen más rápido. Hay que tener en cuenta que retrograda dos veces cada tres años, y a veces puede llegar a estar hasta dos meses en un signo. El movimiento diario de Venus es muy parecido al del Sol, porque como siempre anda cerca del Sol, nunca se aleja más que eso. Así que más o menos se mueve un grado por día en el cielo. Esto es como para que tengan una cierta idea en términos astronómicos. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, su revolución, ¿qué quiere decir la revolución? ¿Cuánto tarda en dar toda la vuelta? Es de 224 días. O sea, un poquito menos que un año. Pero hay que tener en cuenta esto. O sea, visto desde la Tierra siempre va a estar cerca del Sol. O sea que en realidad el planeta desde la Tierra va a tardar más o menos un año. Porque siempre va a estar acompañando al Sol. Acuérdense que Mercurio y Venus son como la mano derecha y la mano izquierda del Sol, por decirlo de alguna manera. Siempre andan cerca. Así que bueno, más o menos tarda siempre alrededor de un año. Pero el movimiento por fuera de como lo vemos desde la Tierra tarda 224 días. O sea, cada 224 días vuelve más o menos a su punto de partida. Pero también va a depender de los movimientos directos o retrogrados que tenga. Bueno, esto para que tengan una idea astronómica general. La energía de Venus, o sea, Venus si no la pensamos tanto desde el humano como en términos más vibratorios, más energéticos, tiene que ver con la unión. Tiene que ver con lo que une, con lo que cohesiona, con lo que genera equilibrio y armonía. Y con la tendencia a lo gregario. Lo gregario quiere decir la apertura a lo social, el encuentro con el otro. Es el principio femenino, pero entiendan femenino como energía femenina, como energía yin. Energía que va hacia adentro, que es blanda, que es suave, que es sensible. Y si ustedes conocen el símbolo de Venus, es un círculo y tiene como si fuera una cruz. Que este es el símbolo que siempre se soció lo femenino. De hecho, en los baños públicos, por ejemplo, se utiliza este símbolo para el baño de mujeres. Y el del círculo con la flecha apuntando en diagonal sería el de Marte, el de lo masculino. Mitológicamente, Venus era la diosa... Venus le decían los romanos, es el nombre latino. Y el nombre griego era Afrodita, era la diosa del amor y de la belleza. Y asociamos a Venus al amor, asociamos a Venus a la armonía, a la belleza, al arte. Y allí donde se encuentre Venus en nuestra carta natal, va a tener que ver con cómo buscamos asociarnos con los demás. Cómo buscamos, cómo se estimula lo social en nosotros, el encuentro con el otro. Va a tener que ver con nuestra búsqueda de armonía, con nuestra búsqueda de equilibrio. Que puede ser también un equilibrio interno, pero normalmente es un equilibrio que se da en relación con los demás. Es el buen gusto, es el arte, es la gracia, es la diplomacia. Todo lo que tiene que ver con el placer, lo que nos gusta, lo que nos genera placer, lo que nos divierte. Lo bello en nosotros y es nuestra capacidad de embellecer el mundo. De embellecer nuestra casa, de embellecernos a nosotros mismos y nosotras mismas, hombres o mujeres. O del género no binario que tengan, no importa. O sea, es lo que nos hace sentirnos bellos, digamos, de alguna manera. Y simpáticos también. Porque es el sentimiento de simpatía, ¿no? De sentirse agraciado o querer caer bien al otro. Busca la paz, busca el amor, busca el elogio, busca el buen gusto, ¿no? Y los que tienen una Venus fuerte en sus cartas tienden a tener un muy buen gusto y a inclinarse hacia el arte, hacia la música, hacia todo lo bello. Todo lo que tiene que ver con lo bello, la estética también, la moda. Recuerden que Venus rige a dos signos. Rige a Libra y rige a Tauro. La Venus que rige a Tauro es una Venus que está más vinculada con los placeres corporales. Con el disfrute del hedonismo, con el descanso, con la buena mesa, el comer rico, la cocina gourmet. Y la Venus, cuando rige a Libra, es una Venus que va más por el lado de la buena educación, de la diplomacia, de la mediación. Por eso también Libra es un signo de abogados y de mediadores, porque tiene que ver con esto de encontrar la justicia y el sentido de equilibrio entre uno y otro. Entonces esto es lo que busca Venus. ¿Qué sería tener una Venus fuerte? Porque dije varias veces Venus fuerte, pero bueno, no lo expliqué. Una Venus fuerte sería, por ejemplo, una persona que tenga mucho Tauro o mucho Libra en su carta. Si tiene muchos planetas o un ascendente en Libra, en Tauro, un Sol en Tauro, un Sol en Libra, una Luna en Tauro, una Luna en Libra, o muchos planetas, aunque no sean ni el Sol ni la Luna, esto hace que Venus se vuelva más fuerte en su carta. También si tienen una Venus, por ejemplo, en el ascendente. Si ustedes cuando levantan sus cartas ven que en el ascendente, en la casa 1, o muy cerquita de la rayita del ascendente está Venus, o del descendente, que es la casa 7, esto también hace que esté más fuerte. O del medio cielo, que es la casa 10, ¿no? Hace que esté más fuerte. Bueno, entonces, recuerden que es un planeta pasivo. Representa en las cartas de las personas. Yo no voy a decir en la carta de las mujeres, en la carta de los hombres. Me parece que en el año 2019 estar separando hombres, mujeres, me parece que ya no va. Yo creo que hay mujeres que son muy Venusinas, así como también hay hombres, o seres que se identifican con cualquier otro género no binario, que pueden ser muy Venusines, y hay otros que no, hay otros que pueden ser muy marciales, ¿no? Tanto sean hombres o mujeres, o lo que sea que sean. Así que no voy a decir en la carta de una mujer, en la carta de un hombre. Vamos a decir en la carta de todos y todas, Venus es ese principio que nos lleva, que nos impulsa a buscar seducir. Seducir al otro puede ser seducir desde un lugar sensual, sexual, o sea, querer atraer la atención. O puede ser también querer agradar, querer caer bien, querer que el otro se sienta cómodo cuando está con nosotros, ¿no? Busca la cooperación, busca la unidad, busca que estén todos bien, todos en calma, todos contentos, ¿no? Eso es un poco lo que busca Venus en nuestras cartas. También va a tener que ver con lo que nos genera placer en los demás. Entonces puede ser que a veces elijamos pareja o parejas desde nuestra Venus, porque va a tener que ver con esa cualidad que nos, que nos, podríamos decir que nos parece agradable. O sea, allí donde está nuestra Venus va a ser lo que nos gusta encontrar en el otro, lo que nos complementa también del otro, ¿no? Entonces representa esa capacidad que tenemos para relacionarnos y para vivir en armonía. Es lo que nos gusta, nos genera simpatía o antipatía, ¿no? También, porque en función de lo que nos gusta también está lo que no nos gusta. El aspecto ya más sexual, lo que nos enciende ya ahí tendríamos que ir a buscar a Marte. Marte va a tener que ver con lo que nos genera pasión sexual en el otro. Pero lo que nos gusta del otro va a tener mucho que ver con Venus. Y también por ser regente de Tauro y por ser un planeta que está vinculado con lo que valoramos y con nuestra autoestima y con el sentido del valor y apreciación que tenemos hacia las personas y los objetos, también se lo asocia, en astrología clásica, con el dinero, con la acumulación de posesiones y con la buena suerte. Los antiguos decían que Venus era la benéfica menor, porque el benéfico mayor era Júpiter. La casa en la que esté Venus va a ser una casa en la que, la casa astrológica me refiero, ¿no? Uno, casa dos, casa tres. Va a ser una casa en donde esa cualidad que hagamos o esa actividad que hagamos nos va a generar placer normalmente. Esto lo vamos a ver después ya cuando veamos Venus por signo. Así que bueno, esto sería como una pequeña introducción, pequeña, larga introducción, a lo que sería la energía de Venus. Podríamos también hablar más de mitología, que vimos muy poquito, pero bueno, me parece que ya es bastante información para un podcast. Y bueno, nos encontraremos la próxima para ver Venus por signos. Vamos a ver Venus en cada uno de los signos, en las casas. Y bueno, nada más. Nos vemos, que tengan un hermoso fin de semana, una linda semana. Y bueno, recuerden que les mandaré los podcasts o subiré los podcasts cuando pueda. Lamentablemente tengo muy poco tiempo, pero bueno, yo estoy acá. Sigo acá, hasta que no dé otro aviso, voy a seguir enviándoles esta información y acercándoles un poco al conocimiento astrológico. Si te gusta y te interesó, me puedes seguir en las redes, en Instagram como Astropsicológica y Astro Constelaciones, en Facebook como psicóloga Cecilia García Robles, y puedes entrar a mi sitio astropsicologica.com Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram, en mi cuenta de Astrología Psicológica, que la vas a encontrar como arrobaastropsicológica, o en mi cuenta de Astrología Ancestral, Astrogeleología, que vas a encontrar como arrobaastroconcelaciones. Astrología Psicológica